Con profundo dolor y lágrimas en sus ojos, la ancianita Teresa Altamirano Herrera se enfrenta a una enfermedad que desde hace cuatro meses fue detectada por médicos del Hospital San Juan de Dios de Estelí. Se trata de trombosis, padecimiento que le ha quitado la felicidad de su rostro y que le causa dolor, angustia y falta de sueño. Cuatro meses de que le detectaron trombosis venosa y el azúcar que a ella se le sube, cuatrocientos. Entonces ella pasa día y noche llorando por el dolor, que no lo aguanta ella. Dice que de aquí para abajo ella se duerme, que no aguanta caminar. Y viera que estarla viendo así día y noche es triste porque no tenemos cómo comprarle medicamentos, cómo llevarla a un especialista que la mire, porque eso tiene que ser un especialista en trombosis. Su nieta Jacqueline Tatiana López expresa que es triste ver a su abuelita sufrir y que en el hospital le dieron medicinas que ya no le quitan el dolor y que les dijeron que solo un especialista puede ayudar a doña Teresa. Sin embargo, las consultas se las han alargado hasta cuatro meses. Su difícil situación económica no les permite llevar a su abuelita a un especialista, por lo que apelan a la generosidad del pueblo nicaragüense y médicos que quieran ayudarles a tratar esta enfermedad y devolverle la sonrisa a esta humilde señora. Que los ayude a llevarla a un privado o a alguien especialista en trombosis. Que los ayuden porque es el caso de recursos y no tenemos cómo darle el medicamento, cómo llevarla a un privado. Y si hay un médico que sea especialista en eso, que los ayude. Doña Teresa Altamirano tiene 70 años de edad y además de trombosis padece de diabetes. Si usted quiere colaborar con ella, puede dirigirse al barrio Oscar Turcios, de donde fue la ferretería Reinaldo Hernández, nueve cuadras al este y media al norte. O llame al número 8616-8679. Recuerde, amigo televidente, que Dios bendice al dador alegre. Con cámaras de Pedro Leiva para Noticiero Telenor, les informó Marta Cecilia Camas.